Pásate por el servidor de Discord en la descripción Al entrar al servidor le das a verificación Y luego vas a reaccionar a este pequeño mensaje Para que puedas usar todo el servidor Todos los días pasa algo raro en esta aldea Hoy vamos a ver algo muy extraño Algo muy medio perturbadorcillo Porque ocurrió que amaneció algo en una ventana En una ventana de la casa de la chica que rescatamos El jefe nos va a contar más Quítate tortuga Quítate, quítate Dice Alguien se metió a la aldea sin que lo viéramos Y puso una marca en la ventana de la chica que sobrevivió Dice Parece que la están buscando pero no sabemos quién Vale, vamos a ir a la casa de la chica Yo creo que Me voy a llevar a estos muchachos Vámonos muchachos Vamos a ir a averiguar A investigar A investigar, averiguar Vámonos A ver, dónde está la casa de la chica Pero no seas payaso, se llevaron Y el caballo Pero el caballo también Desapareció, estaba aquí anoche Qué rollo El druida nos va a pensar que se lo robamos al vato No inventes Quién se lo llevó Mira, vamos a reparar a este pobre golem Aquí está Señor golem Vale, dónde está la chica En la librería estaba Vale Ustedes no sé si se van a meter conmigo o se quedan aquí Vale, dónde está la marca ¿Cuál? ¿Qué marca? Dice Ya está mejorando la chica Pero alguien Anoche dejó esta marca en su ventana Da un poco de miedo ¿Cuál marca, amigo? Amiga, buena amiga Esa What the hell Parece una máscara de Halloween, ¿no? Una calavera Dice, mira Se mirará mejor de afuera Esperen, muchachos No se amontonen Por favor, ¿qué están haciendo? Salgamos para afuera Salgamos para afuera Mínimo que para adentro Bueno Jeje A ver Qué rollo Y esa marca Déjenme Voy a subir aquí Bro, ¿y los guardias? Había un guardia aquí, ¿no? Mira, ya está Pero, ¿cómo? ¿Cómo rayos? Bro, ¿cómo rayos? No inventes ¿Y saben qué? No les he contado a los A los del pueblo Lo de la viejita esa Que se volvió loca Voy a decirles que se queden por aquí Esperen, esperen Voy a decirles que se queden por aquí Quédense aquí, ¿vale? Quédense aquí Vamos a ir a ver a la viejita No me llevo a nadie Porque ¿Cómo se llama? A ver si ya se le pasó la loquera ¿O qué onda? Estas cosas hay que quitarlas A ver Esa Bueno No sé dónde cayeron A ver Aquí Uy, no inventes, bro No inventes, no inventes, no inventes No inventes ¿Hola? ¿Viejita? ¿Qué rollo? Hola Vamos a prender la linterna Espérate A ver, a ver, a ver, a ver Ok Sin que nos dé a picar nada Hola, viejita Mira, aquí está el golem que dejé A ver Por aquí estaba la viejita No inventes No me digas que se fue No seas payaso Se fue Pero me da mucho asco esta cueva, eh Las arañas No sé Uy, la bestia No inventes, golem Un solo manazo Y adiós No inventes No inventes, bro Se fue la vieja Se largó Y dejó cerrado Para que no la viéramos ¿Qué rollo? Vale Eh, ahora tenemos que investigar ¿Qué rollo? ¿Saben qué? ¿Quién puede ¿Quién puede ver esto? El druida Vamos a ir a preguntarle al druida Muchachos Vámonos Síganme Síganme, porfis Usted también Vale Vamos a irnos A donde está la casa ¿Dónde se queda el druida? Por donde estaba el caballo, ¿no? Y no inventes Nos va a acusar Que les robamos algo así Bueno Quédense ustedes aquí ¿Eh? Le va a preguntar al druida Oiga, oiga señor ¿Sabe algo sobre una marca roja? O sea Que parece Marca de cráneo Algo así Dice Escuché lo que está pasando afuera ¿Puedes decirme Cómo se ve la marca de la ventana? Le estoy diciendo Que es una marca Vale Es una marca roja Como que fuera un cráneo Hola amigo Eh Sí, es como que fuera un cráneo Literal La cara del cráneo Dice Si es como dices Hay que tener cuidado La calavera roja Pertenece al brazo del trébol Un grupo que adora las fuerzas oscuras Es la bestia Piedo Ahora Encontramos a unos locos A ver Señor Dígame una cosa Dice Creí que ya no existían Fueron casados Y ahora Reaparecieron Quieren usar todo el pueblo Como sacrificio Podemos hacer dos cosas Huir O Eh Eh Enfrentarlos Dice Bueno Tienen que enfrentarnos ¿Saben qué? Eh Escúchenme Vamos a ir a dormirnos Y en la mañana ¿Vale? En la mañana Nos ponemos a buscar huellas Por detrás de la De la casa Y del muro ¿Vale? Arre Ay amigo ¿Por qué te metiste? No Está bien Está bien Te metiste Y ya También la La muchacha se metió No inventes Bueno Vámonos 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 Los otros Locos No sé dónde están Supuestamente Se iban a ir Conmigo Otros dos ¿No? Vamos a llevarnos A más gente Vengan Vengan Vamos a llevarnos A más gente Porque no quiero ir solito ¿Dónde estaban Los muchachos? ¿Dónde se quedaron Más bien? Se quedaron cuidando Creo a la muchacha ¿No? Sí Se quedaron cuidando A la muchacha Vale Ahora sí Es que ¿Saben qué? Como que se quedaron Cuidando aquí a la muchacha Vámonos 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 Vale Listo Déjenme comer un poco Vamos a ir a buscar Esas huellas O no sé Algún rastro Detrás de esta casa A ver Vale La marca está aquí No la hemos tocado Yo digo que Porque construyeron mal Se metieron estos vatos En algún Aquí Se metieron por aquí ¿Qué rollo? Aquí hay un hoyo Bro Aquí hay un hoyo Esperen 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 Es que les digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya ven Les dije Les dije Que hicieran bien No Es que ¿Sabes qué? Porque lo hicieron mal Porque se metieron Aquí hay un agujero Y hay huellas afuera No Seas payaso Estos Estos locos Bueno A ver Uno por uno Síguenme Y no inventes Hay un buen agujero Grande aquí ¿Qué rollo? Uy No seas payaso Bueno Vamos a Hacer esto Vale Ahora sí Vamos a seguir las huellas No traje binoculares El logacho A ver Para allá Muchachos Sígueme Sígueme Ahí se quedó un guardia Tranqui 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 ¿Cuántos somos? Cuatro No se pierdan No se pierdan A ver Esperen 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 ¿Dónde están las huellas? Mira aquí siguen Aquí siguen Ah Estas no son huellas Yo digo que parecen No sé que miércoles Parecen estas cosas No hay ninguna huella Así como estas ¿O qué dices tú? No hay ninguna huella así Ey No se alejen ¿Dónde están? No se alejen Amigas No se alejen Por favor Vámonos No se alejen No se alejen No se alejen Me inventes Vengan Vengan No se alejen Se quedaron ahí Vale Si ustedes ven algo Me lo dicen Por favor Aquí hubo mi grupito excursionista Estamos buscando huellas ¿Eh? A ver ¿Para dónde? Va para allá Como para allá ¿No? No A ver ¿Cómo es que se metieron aquí? Uy aquí está medio feo Pero bueno A ver Mira ahí siguen las huellas Ahí siguen las huellas Ahí siguen las huellas Muchachos Siganme 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 No se separen por favor A ver Si Está bien Vamos Los tengo que ir cuidando Parece Parezco niñero Ni mentes A ver Ajá Para acá ¿Pero qué es eso? No entiendo ¿Qué animal Deja huellas así? No entiendo En los comentarios Quiero saber sus opiniones Porque ¿Qué rollo? Uy no me asusten ¿Y la muchacha? Ay No me asustes Gente No me asustes A la muchacha ¿Qué rollo? ¿Qué es eso? Y no seas payaso De parecer Shhh Tengo que encontrar más algo ¿Eh? Tranqui Tranqui Oye Oye Me di un susto De muerte ¿Qué es eso? No seas No seas payaso Hostia ¿Qué rollo? Bro Están acampando Estos tipos aquí Estos creo que fueron Porque vean La cosa Vamos a irnos más Para acá Estos fueron Los tipos ¿Qué rollo? Estos están vestidos Con una túnica Y una máscara Como que fuera un cráneo ¿No? No traje binoculares A esta excursión No sé si traigo Por la mochila ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? Bro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Hostia Están aguardando Para atacarnos Muchachos Al pueblo Bro Corran 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 Por aquí creo que salgo Allá lo vimos Lo vimos No inventes No inventes Bro O hacemos dos cosas O los atacamos O qué hacemos Ustedes se elijan